Rusia realiza maniobras secretas con 11 submarinos nucleares en el Atlántico. Rusia está haciendo sentir su presencia en el Océano Atlántico, como lo demuestra el despliegue amplificado de sus submarinos nucleares. El creciente número de submarinos nucleares rusos que maniobran en el Atlántico es una clara señal para que la OTAN se mantenga alerta. Varios analistas han especulado con la posibilidad de que Rusia haya designado hasta 11 submarinos nucleares para operar en esta región específica. Informa Bulgarian Military. Sin embargo, otros analistas interpretan este aumento de manera diferente, argumentando que el conflicto en curso en Ucrania desempeña un papel fundamental en las decisiones estratégicas de Rusia. En apoyo de este punto de vista, altos funcionarios de la OTAN y de Estados Unidos, entre ellos el general Chiris Kavoli, que supervisa las operaciones en Europa, han compartido sus observaciones sobre la intensificación de las actividades submarinas de Moscú. Según el general Kavoli, las actividades militares rusas han experimentado un repunte inusitado en los últimos años. En su opinión, las escaramuzas que se desarrollan en Europa del Este han catalizado a Rusia para amplificar sus estrategias marítimas. Todo esto se ha desencadenado por la operación militar de Rusia en Ucrania, añadió. De hecho, estas maniobras marcan una escalada sin precedentes por parte de Rusia desde el inicio de su conflicto con Ucrania. Cada vez aparecen más submarinos rusos. En la advertencia más explícita hasta ahora sobre la amenaza potencial que supone Rusia, el análisis del general Kavoli hace sonar la alarma para Estados Unidos y sus aliados occidentales que apoyan a Ucrania. Unos meses antes, una ola de inquietud recorrió las naciones occidentales cuando el presidente ruso Vladimir Putin envió buques de guerra de superficie al Océano Atlántico. Un número significativo de estos buques iban armados con misiles de crucero hipersónicos, capaces de superar los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses. Anteriormente, los medios de comunicación estadounidenses citaron a Iciales de alto rango de la Marina de Estados Unidos que expresaban su ansiedad por el aumento de la presencia de submarinos nucleares rusos en sus aguas costeras. Señalaron que tales apariciones de submarinos rusos han ido en aumento recientemente. Más del 11. Las especulaciones sugieren que el número de submarinos nucleares en el Atlántico supera actualmente al de la época de esplendor de la Unión Soviética, reproduciendo las densidades de la época de la Guerra Fría. Sin embargo, el recuento exacto de estos buques de guerra sigue siendo indeterminado. Lo que sí sabemos es que la importante presencia de submarinos nucleares rusos suscita importantes temores de seguridad en Estados Unidos. Esta preocupación está respaldada por el director del Instituto Ruso de Investigación Marítima Arnsi, Michael Peterson. Paralelamente, el general Kavoli advierte a la OTAN de que debe permanecer especialmente alerta debido a la amplificación de la amenaza que Rusia plantea a Ucrania. 58 submarinos nucleares rusos. Michael Peterson, figura destacada del Instituto Ruso de Investigación Marítima Arnsi y célebre por sus amplios conocimientos de las proezas navales rusas, ha destacado numerosos indicadores que sugieren la creciente tendencia de Rusia a situar sus submarinos nucleares en las costas de Estados Unidos. Desde las azules aguas del Mediterráneo hasta las vigorizantes costas de Europa, el despliegue de submarinos nucleares y convencionales rusos es una realidad muy tangible. El perspicaz investigador Peterson observa un asombroso parecido entre estas tácticas y las empleadas por la Unión Soviética en el momento álgido del conflicto de la Guerra Fría. En los últimos años, Moscú ha avanzado a pasos agigantados en el desarrollo de una gran variedad de submarinos nucleares, diseñados específicamente para infiltrarse en puntos estratégicos repartidos tanto por Estados Unidos como por Europa. Con una impresionante flota de 58 submarinos nucleares de distintas clases, no parece haber ningún punto conflictivo del planeta, incluidas las aguas costeras estadounidenses, que sea inmune a su alcance.